Así es, tiempos de coronavirus, mucha atención porque estamos ya actualizando las cifras de la pandemia en nuestro país y esta vez podemos observar que hay nuevamente un incremento en la cantidad sobre todo de nuevos casos. Vea usted, ayer martes 16 de agosto del 2022 se realizaron un total de 16,228 hisopados. Nuevamente hablamos de un número alto, muchas personas que se acercaron a estos centros a realizar la prueba. Atención a la segunda casilla porque es lo que indicamos, vea usted, 3,322 casos en apenas 24 horas. Es importante que logremos mantener esa ola de contagio baja, que esa ola de contagio por fin logre pasar suelo guatemalteco y podamos nuevamente utilizarla. Recuerde que utilizar la mascarilla es muy importante, amigo televidente, seguir utilizándola sobre todo cuando está interactuando con otras personas y esto porque vea la cantidad de nuevos casos en apenas 24 horas. La tercera casilla también continúa preocupando sobre todo a las autoridades y a la población en general porque es lamentable que las personas sigan falleciendo a causa del nuevo coronavirus. Nueve personas más, según esta actualización, estas personas fallecieron en fechas anteriores. El cero hasta abajo de la pantalla nos muestra que ninguna persona falleció en las últimas 24 horas, aunque recordemos ese atraso que se maneja en cuanto a las cifras. Esto también es lamentable, quiere decir que más adelante en la semana podríamos enterarnos de las personas que fallecieron en las últimas 24 horas. Por eso cada noche insistimos, hacemos ese llamado, amigo televidente, en que usted no baje la guardia, que siga extremando esas medidas de higiene, las medidas de bioseguridad. Vamos a mostrarle ahora el panorama completo, la situación general del COVID-19. En la parte alta de la pantalla, vea usted, 20.651 casos activos. Afortunadamente, esta cifra ha ido disminuyendo con el pasar de las semanas. Recordará usted, amigo televidente, que hablábamos en su momento incluso de 80.000 casos activos. Ha descendido hasta 20.651 casos. La segunda casilla, siempre en la parte alta de la pantalla, nos indica la cantidad de contagios que han contabilizado las autoridades de salud desde el inicio de la pandemia. Desde ese primer caso confirmado por el presidente de la República el pasado 13 de marzo del 2020, hablamos de 1.777.836.000 casos. Vea usted la cantidad de casos que se ha registrado, más de 1.000.000 ya en suelo guatemalteco. La cantidad de personas que también se han recuperado, esto según los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 1.037.924 personas se han recuperado, afortunadamente, aunque recordemos que en la mayoría, por no decir en todos los casos, quedan distintos tipos de secuela. Por eso es muy importante evitar ese contagio, amigo televidente. Y también la casilla que continúa preocupando, vea usted la cantidad de muerte, de luto que ha dejado esta pandemia en nuestro país. De hecho, estamos ya muy cerca de romper esa lamentable barrera de las 20.000 víctimas mortales por COVID-19. Hasta ayer hablábamos ya de 19.261 personas fallecidas a causa del nuevo coronavirus. Por eso, como indicamos, es importante que usted siga extremando esas medidas y, por supuesto, también contar con ese esquema completo de vacunación. Recordemos que eso no va a evitar el contagio, pero sí podría evitar la muerte o que usted pare en el intensivo, que termine en el intensivo de un hospital. Recordemos la eficacia que han tenido las vacunas y por eso también insistimos en que usted obtenga ese esquema completo de vacunación. Estas son las cifras completas de la pandemia, amigo televidente, siempre con ese llamado. Entonces, para que usted no baje la guardia, siga extremando las medidas para protegerse y, por supuesto, proteger a sus seres queridos. Ya hablábamos de la mascarilla, también el lavado de manos constante, es importante, con abundante agua y jabón. También seguir utilizando el gel a base de alcohol y, por supuesto, el distanciamiento, que ha sido una de las medidas infalibles para la pandemia. Es importante, entonces, tener los datos actualizados en T13 Noticias. Esta es la situación del COVID en nuestro país.